Mientras tanto, la otra película de Marvel, Avengers Infinity War, tuvo 12,9 millones de pesos y fue vista por 264,8 mil mexicanos durante estos tres días. En la posición número 5 está No me las toquen que registró un ingreso de 7,6 millones de pesos y 142,6 mil asistentes. Cuando ellas quieren, Amor de medianoche, El ángel en el reloj, Nunca estarás a salvo y Fixies, son los demás títulos que completan esta lista, de acuerdo con el reciente reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canazín.